¿Qué es lo que se debe hacer y qué políticas se deben hacer respecto a los cuidados? Bien cubiertos y cubiertos de forma que no establezca ninguna penalidad a nadie y todas las personas que necesiten cuidados tengan el derecho a los mismos. Por tanto, se pase de lo personal, de que se necesita en el cuidado personal a algo político, algo legal, que como queremos que sea esta regulación, como queremos que se estructure el cuidado en un país determinado, por eso es importante. A ver, hay diferentes concepciones de lo que es la economía de los cuidados. A veces se utiliza como una visión un poco estrecha y hablamos de los cuidados en términos de qué sector económico se ocupa de los cuidados. Y ahí se incluyen normalmente el cuidado de larga duración o los cuidados de salud o los cuidados de educación. Pero yo creo que la economía de los cuidados va más allá y plantea cómo poner los cuidados en el centro de la economía de forma más transversal. No solo son los sectores que formalmente, en la economía formal, trabajan con los cuidados, ya sea de educación o de sanidad o de atención a la larga dependencia, sino el cuidado en toda la estructura, en todo el mercado laboral, en la parte informal, cuando salimos de la economía, cuando salimos, cuando entramos en qué pasa en las familias. Entonces, así la economía de los cuidados integra qué es lo que pasa en la economía de forma monetaria, digamos, con esa parte estructural que sujeta todo el sistema productivo. Y yo creo que así la economía de los cuidados se puede integrar de forma más potente, introduciendo que los cuidados es algo que afecta a todas las personas y como somos quienes formamos el mercado laboral, tiene que estar integrado en toda la estructura económica y, por supuesto, en todos los derechos laborales y las condiciones estructurales de política. En primer lugar, me ha parecido un proyecto excelente. Creo que es una visión muy sistemática de ver los cuidados y como primera aproximación, bueno, que no es una primera aproximación, se observa claramente el trabajo que hay detrás para hacer esta ley, pero creo que en términos generales tiene una visión muy completa de la materia, tiene en cuenta a los diferentes agentes, tanto las personas que necesitan recibir cuidados como quienes cuidan. En general, me parece que tiene una buena estructura, es muy explicativo. Creo que una de las cuestiones fundamentales a la hora de abordar la economía de los cuidados es ponerla en la agenda y explicársela a la ciudadanía. Y en ese sentido, me ha gustado mucho la parte más que explica, determina cuáles son las definiciones, quiénes son los agentes, la parte tanto más económica como más política, más social. En ese sentido, me parece que tiene una buena estructura. Me ha parecido una ley muy buena. Por supuesto, como todas las leyes siempre tienen cosas que se pueden mejorar, pero me parece absolutamente prioritario y un avance enorme el reconocimiento del derecho al cuidado y crear un sistema nacional de apoyos y cuidados con las estrategias necesarias. Y no es como, digamos, estructurar, poner ahí las bases del sistema, que luego se va a ir desarrollando poco a poco porque siempre se necesita tiempo para el desarrollo. Pero me parece que como proyecto de ley está muy bien. La verdad es que mi más sincera enhorabuena. Me parece, a nivel general, una de las cosas que me gusta es que habla de la corresponsabilidad tanto social como la de género. Y hace ahí esa distinción que a veces no es siempre obvia, pero en la corresponsabilidad de género yo creo que se necesita incidir más en la ley, en la importancia de que los hombres deben participar también en los cuidados. Para que se pongan los cuidados en el centro y se visibilice la importancia de los cuidados, es necesario explicitar la necesidad de que los hombres se impliquen más, de que se impliquen por igual. Sí que se plantea cuál es el diagnóstico, el número de horas que utilizan hombres y mujeres para cuidar, pero no se va a cómo solucionarlo. Entonces, esto es una de las bases que son necesarias para que todas las personas puedan tener acceso al cuidado. Y que el derecho a cuidar y el derecho a que una persona reciba el cuidado no sea incompatible, sino todo lo contrario, sea totalmente compatible con la igualdad de género. Entonces, en ese sentido yo creo que habría que fortalecer la participación de los hombres en los cuidados, tanto formales como informales o de forma remunerada como no remunerada. Creo que esa es una de las cuestiones que se podría incidir. En este sentido, en la ley no se habla de las licencias de maternidad y paternidad y es uno de los elementos centrales. Cuando hablamos de los cuidados, además del cuidado de larga duración, que al final es un poco más lo que está en el meollo de la ley, en la atención a las personas que necesitan cuidados normalmente porque son mayores o porque tienen alguna discapacidad, está muy centrado en el sistema de cuidados de larga duración. Pero la parte más laboral habla del permiso laboral para las madres, para los controles prenatales, para los padres, para cuando hay enfermedades, pero no hace alusión a las licencias de maternidad y paternidad, sea cual sea su nombre. Y esto se ha observado que es uno de los elementos centrales, es una de las políticas clave para reducir la desigualdad de género en los cuidados. Es la vía de entrada de los hombres en los cuidados en muchas ocasiones. Y hay ciertas formas de hacer esas licencias que a nivel de la evidencia empírica se observa que modifican el comportamiento masculino, hacen que los hombres entren. Sí que entiendo que el objetivo de la ley no es introducir nuevos permisos o el permiso de paternidad o desarrollarlo, pero sí que creo que debería explicitarse que actualmente no es igual y que debería ponerse como objetivo una equiparación, un uso corresponsable de las licencias parentales y que en general lo que se observa es que las licencias parentales, para que se utilicen sin que haya desigualdad de género, tienen que ser iguales entre hombres y mujeres, tienen que estar remuneradas al 100% para que nadie pierda sus recursos económicos cuando cuida, tienen que ser no transferibles para que los hombres utilicen esas licencias. Se ha observado que es un derecho que tiene que ser no transferible, como el resto de los otros derechos, por otra parte, pero en las licencias a veces esto se ha cambiado y es muy importante que no se cambie, que sean derechos individuales no transferibles. Y que se fomente que los hombres cuiden solos, que los padres cuiden una vez que las madres han vuelto a sus puestos de trabajo, de tal forma que así permite un mayor aprendizaje, una mayor responsabilidad de los cuidados y eso se transmite a lo largo de toda la vida. Y lo que se observa en la evidencia es que quienes cuidan de pequeños cuidan a más largo plazo y eso va a tener una incidencia en toda la participación en el mercado de trabajo y en toda la asunción de cuidados en toda la sociedad. Esta parte yo creo que habría que, se podría trabajar más y se podría explicitar en la ley y esto permitiría una mejora. Tener en cuenta la relevancia del cuidado infantil, también es importante, que cuando terminen esas licencias se tienda a universalizar o se plantee que vaya a haber una política o un plan o un programa que se piense en cómo se puede llegar a universalizar la educación más allá de la primaria, en la infantil, en la previa a la educación obligatoria para que después de los permisos haya una parte de cuidado cubierto por el sistema educativo que también ayuda a cubrir esta parte de cuidados tan necesaria y que influye tanto en la participación de las mujeres en el trabajo y en eliminar la pobreza, los niveles de pobreza que son más altos en las mujeres y en la parte de la infancia. Y luego una de las cuestiones que entiendo que son muy complicadas, me gustó mucho pero a la vez creo que quizás habría que darle algo más concreto en la ley es cuando se habla de valorar a las personas cuidadoras sin remuneración, a las personas trabajadoras, no, a las cuidadoras que están como fuera no remuneradas al cuidado informal. Y mi pregunta es cómo se va a valorar, ¿no? Si se tiene algo previsto por detrás que no queda explícito en la ley quizás habría que plantear qué tipo de sistemas o cómo se pretende valorar, ¿no? Ya solo la iniciativa del sistema de información me parece ya muy, muy potente y muy válido quizás si se puede avanzar un poésito más para allá o quizás esto ya pertenece a, bueno, a la siguiente fase, ¿no? Pero si se pudiera desarrollar algo más en la ley yo creo que haría que fuera una ley más robusta. Y por último y a nivel de detalle sí que cuando se ven las definiciones cuando se habla de las personas con dependencia sí se incluyen las personas que tienen algún tipo de discapacidad pero luego en los apoyos y en todo el desarrollo hay en algunos momentos que queda confuso, yo creo o a lo mejor no tanto pero creo que luego a nivel de aplicación y de derecho de las personas puede quedar confuso en quiénes son las personas con dependencia y quiénes son las personas con discapacidad, ¿no? Quizás hay algún derecho o algún servicio que no quede tan claro que tienen derecho las personas con discapacidad y parece que solo son las personas con un grado de dependencia determinado. Yendo otra vez a la definición se puede asumir que sí pero bueno, quizás repasar esas redacciones podría ayudar a, pues bueno, cuando las leyes están más claras o más explícitas siempre ayuda a la hora de la aplicación. Así que estos son un poco los detalles, ¿no? Sobre todo para mí lo más relevante es pensar en cómo incluir a los hombres más explícitamente, ¿no? Me parece una ley muy potente en términos de explicativos, ¿no? En términos de cómo se explica para la sociedad y ahí creo que hacer una incidencia sobre la relevancia de participación de los hombres puede tener un efecto muy positivo a la hora de poner en práctica la ley y desarrollarla. En términos de comparativa internacional creo que hay que tener en cuenta diferentes aspectos porque gran parte del meollo de la ley tiene que ver con los cuidados de larga duración, ¿no? Lo que en España se llama la atención a la dependencia pero por ejemplo en el resto de Europa es siempre cuidados de larga duración y en otros países de Latinoamérica se habla mucho más de economía de los cuidados cuando en realidad es esta parte, ¿no? del cuidado de atención como a las personas con dependencia o la parte complementaria, ¿no? Digamos del sistema educativo o del sistema de salud estas partes complementarias que son cuidado pero a veces están estructuradas. en función de qué es lo que se quiera desarrollar y si se quiere poner en evidencia en la ley toda la estructura que hay, ¿no? como el sistema de salud el sistema educativo la parte de pensiones y la parte de cuidados de larga duración y toda la parte de servicios sociales, ¿no? está todo estructurado y cómo tiene que ver esto también con las licencias y permisos de las personas que están en el mercado de trabajo ¿no? y qué pasa con con el reconocimiento de aquellas que no están en el mercado de trabajo pero están cubriendo cuidados ¿no? en función de si se quiere ampliar un poco el foco de la ley o se quiere mantener más en los cuidados de larga duración creo que es importante o sea que es relevante otras experiencias en la atención a la dependencia en Europa los casos así siempre que se estudian la legislación en Dinamarca los servicios que tienen pues siempre un 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 país del que aprender, ¿no? digamos que tienen una buena legislación en Suecia tienen también cuestiones que están bien dentro de Latinoamérica Uruguay yo creo que es un un país que ha avanzado muchísimo y del que se puede del que se pueden encontrar buenas experiencias hay hay varias cosas no rescatables de diferentes leyes que sé que en Latinoamérica ahora se está en varios países se están creando muchas leyes pero yo creo que Uruguay lleva un poco la avanzadilla y que ahí se puede encontrar buena inspiración en cuanto a permisos parentales yo creo que el caso de España es una un caso del que aprender aciertos y errores ¿no? hemos hecho una reforma recientemente que se aprobó en el 2019 y ha terminado en traer en vigor en el 2021 en el que los permisos son iguales intransferibles pagados al 100% para padres y madres se paga todo con la seguridad social es en el primer año de vida del menor falla la cuestión del uso simultáneo ¿no? por la legislación española se fomenta el uso simultáneo y lo que hay que hacer es fomentar o permitir el uso por turnos esto esto era así en otros países europeos y no daba ningún problema al cambiarlo en España esto da problemas ¿no? los aprendizajes también lo que se ha observado en algunas legislaciones y lo que hemos ido viendo en la economía de los cuidados es que conviene no solo mirar los aciertos sino también los errores ¿no? se aprende mucho de cuando ponemos en marcha una legislación a la hora de implementarla pues evaluarla y ver cuáles son los problemas es fundamental en el caso de los permisos que el uso no sea simultáneo para que haya modificaciones relevantes en los roles de género y en la participación de los hombres en el cuidado en la parte por ejemplo de educación en la parte de universalización pues yo miraría siempre a Suecia que tiene tasas de cobertura universales acceso básicamente universal desde el día siguiente de los permisos ellos tienen unos permisos muy largos pero eso obviamente hay que ajustarlo al contexto nacional y eso serían así a grandes saltos bueno en temas en temas de salud claro hay una parte cuanto más universal y acceso incluido en el sistema de salud ciertos servicios estén más incluidos pues esto permite esto impacta mucho en los cuidados y hay una parte en el sistema de salud que cubre cuidados en función de cómo esté implementado el sistema de salud y una de las cuestiones es por ejemplo en este tipo ver la importancia de los sistemas de salud público universales siempre se pone aquí como contraejemplo Estados Unidos la cantidad de dinero que se invierte pero no están teniendo una universalidad de la sanidad entonces ver cómo cómo encajar el sistema de cuidados con el sistema de salud el educativo y de servicios sociales es fundamental se puede aprender de las prácticas concretas de cada país y luego ver cómo se estructura dentro del sistema nacional yo creo que son las cuatro patas que hay que mirar salud educación atención a la dependencia o los cuidados de larga duración la parte de licencias de permisos que permiten compaginar el trabajo remunerado con el cuidado y ver pues los países que destacan y saber que hay periodos de transición hay cuestiones que son por los presupuestos que se necesitan para poner en práctica las políticas se necesitan periodos de transición más largos y en otras políticas son periodos de transición más cortos y ver cómo se ajustan pero lo importante es establecer objetivos y ver cómo puede ser el proceso e ir evaluándolo en el camino en ese sentido cuanta más evaluación y uso de lo que se está haciendo para ir mejorando y adaptación de los experimentos está aquí mi parte evaluadora de las políticas que se han implementado al caso nacional pues más posibilidad de éxito y ver y ver y ver